Pongan todos atención lo que les voy a decir La gente es tan habladora que ya no deja vivir Hablan de María Teresa, no la dejan descansar Si ya la ven en un cine, empiezan a murmurar Dicen que la puchenguita ya no puede martillar Ya se le rompió la cuerda, la gente empieza a temblar María Teresa, María Teresa Que chismosa la gente, ya no se puede hablar a memores María Teresa, María Teresa Que le pasa a la gente, que le gusta simbiar chismoso María Teresa, María Teresa Ay, ay, ¿qué pasa María Teresa? María Teresa, María Teresa María Teresa, María Teresa María Teresa, María Teresa Que libres a la gente que le gusta, divierte y mozo María Teresa, María Teresa Que dimos a la gente que no se puede hablar Habladores María Teresa, María Teresa, María Teresa Oye María Teresa